Estamos en transmitido Aquí, primer juego En Free Fire Aquí vamos a jugar una pastillita En clasificatoria Como podrán ver, yo soy Platino3 Tengo unos Amiguitos por ahí Y como podrán ver Ahí vamos a jugar una partida Y no se que llevar porque todo yo tengo Scanner Voy a llevar mi token Ahí vamos Y cuando eres por aquí No tengo ni diamantes Solo tengo 3 3 emotes Este Es esto, los nuevos emotes Que van a salir en la actualización de 14 de agosto Que ya va a ser en 2 días Aquí les voy a enseñar Los emotes que van a salir ahorita Como podrán ver Espérame, espérame Triple Face Amigos no me lo pierden Soy Triple Face Y a mi no me sale A mi Pero me había salido Pero ya no me sale Pero bueno Los que les quieren enseñar Les voy a decir En la otra actualización Hay un emote que es de Baile de fiesta Este podría salir así Ya en eventos Y también hay otro Hay otro que va a salir en así gratis Que va a salir también en eventos Y hay otro que es el más noob y más bueno Que todos lo van a querer Que eso va a salir así Que tenemos que descargar Digamos 480 diamantes Y te lo dan Así Y eso es lo que les quería hacer amigos Y ahorita vamos a ver Si tenemos un dúo por aquí O si no jugamos solo Julius Vamos a ver solo una clasificatoria Vámonos Ahí los veo allá amiguitos Ya estamos aquí amigos Vamos a cargar Vamos a ver donde caemos Yo voy a caer por aquí Vamos a caer aquí Les digo amigos Que yo no soy tan bueno Que digamos jugando Soy platino pero Acabo de echar un boya Pero Así Ahorita me estoy poniendo Casi no Así que Les digo que no se me entienden Si se me va tan rápido Voy a hacer triple fe Que van ganando Osito por aquí Vámonos Voy a caer por allá Porque las tazas Caen ellos Ay no se me está echando el ping 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 Muy ping Voy a caer por aquí Para agarrarlos Vamos Una escopeta Ay que me está lleno el ping Allá va uno Me voy a agachar Por aquí Necesito un arma Arma de larga distancia Una preplo Voy a correr por aquí Para que no me miren Ok Para mientras Voy a agarrar esto Este voy Yo no soy bueno Yo no soy bueno con el Con el 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 sniper Yo no soy bueno Bueno Ay 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 se van a agarrar Oh no Ah no es un mismo Amigo no soy bueno Voy a esperar que se asasca un poquito Para agarrarlo con la escopeta Voy a hacer un crack Y no me voy a atrever a ir Ay no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí no Aquí está Lo vamos a agarrar No 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 Le bajé Le bajé No Se me quedé sin bala No Le bajé en la cabecita No hombre Bueno Vamos a hacerlo Mataron a demás Ja 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 Le voy a dar un like Por matarlo Gracias Vamos A darle otra partida Vámonos Aquí Hola amigos Ya estamos Aquí les quería enseñar Los personajes que tengo Vamos a ver Aquí Aquí ya tengo Estoy usando a Antonio Antonio Tengo Antonio Aquí ya Ah claro No sé Tengo Mati A Kelly A Olivia André A Ford Y aparte los Nuts Que están ahí Ay no Aquí está Rafael Bueno Rafael Ay pucha que ahí tienen Silencio Así que por ahorita Estaba cargando Pero no sé Porque ese Ya lo tengo Mati en nivel No Aquí ya está Nuts Pero miren Ya está en nivel 6 Aquí le vamos a poner Una ropita De hackeado O de Pro O de Nuts Como sea Este vamos a ver Vamos a ver Una ropita Por aquí Mmm Chipe De chapatos Heroico Mmm Mmm Ahí está Bien Aparte ahí está Bueno Aquí vamos a ver Unas Unas Cajeaditas A Luxor Que el arma Ya la tengo Pero bueno Vamos a darle Ya me salió Tengo 8 Por aquí Y 8 Por allá 500 Yo lo bueno Bueno Vamos a hacerlo Ya se volvió a trabar Escucho Se va solo Bueno Ya me salió Mi Colección Vámonos Tengo un montón De mitas Tengo Estas Bueno Sí Vamos a ver Vamos a poner Un fondo Más Bueno Bueno Vamos a ver Este Vamos a poner Un avatar Más bueno Este Ya Y también Lo que le quería Enseñar Es el El clan Vamos a ver El clan Por si Se quieren Se quieren meter Por aquí Aquí está El líder Es Brian Mi amigo Que ya está Es diamante Oh no También tengo Alex Este no Aquí se meten Desconocidos Amigos Aquí un Abner Que no sé Quién es Y también Este Este Ya de Daniel Es mi amigo Alex Es mi amigo Brian es mi amigo No solo No solo de ahí Si no Todos ellos Son de Colegio Así que Nadie le importa Hay de Donal Este Y vamos Vamos a ver Este clan Que me han dado De los detalles Y solo Para unirse A un clan Solo tienen Si quieren unirse A este clan Bueno Solo no sé Le pachan Aquí Aquí Bueno Espérame Triple Fui Espérame Que ya no me Recuerdo Dónde era Perdón Amigos Fue No me Recuerdo Como Es que Ya me Recuerdo Si Ya me Recuerdo Ya me Recordé Bueno Que ya Me Recordé Que Como ya Estoy En clan Ya no Puedo Buscar Otro Lo único Que sé Que ahí La pachan Y tienen Que Si quieren Estar En este Clan Solo le Tienen Que Dar El Código Que Es Este Que Ven 6 65 59 76 27 Y ahí Le dan Buscar Y si Aparece El líder Brian Y ahí Estoy Yo Por si No Sabían Yo Me Chavo Papu Que Aquí Estoy 107 Lines Aquí Están Voy Platino 3 Y si Me Encuentro Como Platino 4 Que Yo Voy A Subir A Platino 4 Pues Platino 4 Pero Me Llamo Papu Y Así Estoy No Voy A Cambiar Ahí Vamos A Ver Si Ahí Estamos Bueno Amigos Este Y Espero Que Les Haga Gustado Amigos Y Después Iremos Subiendo Más De Free Fire Bye Les Invito También Que Se Suscriban Adiós